... Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben. Manos expertas. Manos que controlan cada detalle. Manos que conocen nuestros gustos. Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Usted sintoniza el canal de la salud 305. Consultando por internet. Saludos amigos de todos los países. Un afectuoso saludo al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Hoy es un buen día para que Dios le siga iluminando a que cada día pueda seguir haciendo más obras en beneficio de ese pueblo dominicano. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Yo sigo siendo el internacional naturalista, don Eitor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Y aquí se inicia su consejo de salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305. Consultando por internet. Bueno, ya estamos de nuevo en el consejo de salud. Y hoy hablaremos de las grandes propiedades que tiene la tuna y su fruto del nopal o alquitira. Así es que preparen papel y lápiz porque ya sí estamos en su consejo de salud. El nopal, tuna o alquitira es un tipo de cactus. Su fruta, la tuna, es muy empleada por su sabor dulce en la elaboración de diferentes jugos. Sin embargo, existe un tipo de tuna conocida como soconostlec o tuna agria ácida que tiene un sabor muy distinto y por ello es usada en la elaboración de salsas, condimentos, platillos como el mole de olla. Resulta curioso que aunque la tuna y su fruto tengan características muy distintas, una de las principales diferencias es que esta posee mayor cantidad de azúcares, por lo que aporta un porcentaje más alto de energía que el primero. Por otro lado, al tratarse de un azúcar simple no tiende a acumularse con grasa, sino que se procesa casi de inmediato, siendo una opción excelente para bajar de peso. La cantidad de humedad que tiene es bastante considerable, por lo que el consumo de una sola pieza equivale a medio vaso de agua, manteniendo el cuerpo bien hidratado. Al igual que el nupal contiene una gran cantidad de fibra insoluble, así que en pequeñas cantidades puede servir para activar el funcionamiento intestinal y ayudar a la evaluación. Así es que, amigos oyentes de todos los países, vamos a un corte comercial y regresamos con las propiedades nutritivas de la tuna, alquitira o nupal. Adelante señor director. Hola, te vendo mi guagua. Está en excelentísimas condiciones, poco kilometraje y lo mejor de todo, nunca antes chocado. ¿Y por qué la está vendiendo? Porque mi papi me compró el último Mercedes, ¿verdad papi? Eso que quieres vender, alguien lo quiere comprar. Entra a Corotos, toma la foto y publica gratis. ¿Y cuánto te cuesta publicarlo en Corotos? Es lo mejor de todo, no me cobran ni un peso. Más de un millón de dominicanos usan Corotos cada mes. Corotos, Corotos.com.do Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben, manos expertas, manos que controlan cada detalle, manos que conocen nuestros gustos, manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Nuestro orgullo vuela más alto. Adicionalmente hablando, la tuna tiene una gran cantidad de carbohidratos, calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, vitamina C, vitamina A y casi todo el complejo B. Aunque contiene una cantidad considerable de proteínas, no podemos considerarla como una fuente importante de las mismas. Sin embargo, contiene una cantidad bastante considerable de sustancias pépticas que ayudan a asimilarlas, por lo que su ingesta asegura un aporte suficiente de las proteínas. De mismo modo, aunque no está a nivel de frutas como el limón o la naranja, tiene una gran cantidad considerable de vitamina C, por lo que resulta eficaz. En el tratamiento de heridas ayuda a la cicatrización o mejora ciertos padecimientos a nivel respiratorio. Así es que volvemos a otra pausa comercial y en el regreso hablaremos de propiedades curativas de la tuna, alquitira o nopal. Adelante señor director, usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Vendo máquinas, socio, nítido papá, ese motor, no te va a dar problema con nada ese motor a ti. Montre, ¿y por qué tú estás vendiendo la máquina? Oh papá, los negros gustan, socio, me paran con un carrito. Eso que quieres vender, alguien lo quiere comprar. Entra a Corotos, toma la foto y publica gratis. ¿Y cuánto te está acotando publicarlo en Corotos? Lo mejor es que no te cobran ni un pez. Más de un millón de dominicanos usan Corotos cada mes. Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben. Manos expertas. Manos que controlan cada detalle. Manos que conocen nuestros gustos. Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Usted sintoniza el canal de la salud 305. Consultando por internet. Bueno, bien. Ya estamos de regreso. Debido a su alto contenido en fibra, La tuna evita la absorción de colesterol, triglicéridos, de forma que su consumo regular y moderado puede ayudar a mantenerlos en niveles muy bajos. Por otro lado, esta masa provoca una sensación de plenitud en el estómago, favoreciendo además la pérdida de peso. Si recibamos cualquiera de los viejos textos médicos, aztecos o aztecas, descubriremos que la tuna se utilizaba para tratar una gran cantidad de males y la ciencia se ha encargado de confirmar muchas de ellas. De hecho, recientemente se ha descubierto que contiene un alcaloide llamado cantina, que ha demostrado ser un excelente tónico cardíaco que puede ayudar a disminuir los riesgos de ataques cardíacos. Diversas recetas tradicionales la recomiendan para tratar enfermedades de hígado, riñones, requitismo, debilidad general e incluso tos ferina. La cáscara contiene una gran cantidad de sustancias que están siendo analizadas actualmente por varios grupos médicos en el mundo, en grandes universidades que han descubierto que los médicos tradicionales no estaban tan errados en su momento, aunque aún no se termina de investigar, bueno, son muchas las propiedades. Y finalmente, vámonos a los jugos, a los jugos curativos con tuna. Con los ingredientes, vamos a hacer un jugo de tuna anti-oxidantes. Con los ingredientes, una tuna blanca, una taza de fresas lavadas y desinfectadas y un quick. La preparación es licuarlo todo y llevarlo a la licuadora, y ese jugo es potencial. El jugo de tuna para bajar el colesterol, que fácil es. Agarre una tuna blanca, una taza de jugo de zanahoria, un trozo de tallo de apio lavado. Preparación, todo a la licuadora. Si lo desea, puede colarlo. De lo contrario, puede tomarlo así. Jugo de tuna para adelgazar. Agarre una tuna roja, media taza de piña, media taza de agua de jamaica, agua natural, o como usted la prefiera, y llévelo todo a la licuadora. Y eso le servirá para adelgazar, sin mayores males. Jugo de tuna para adelgazar número 2. Una tuna roja, un trozo de piña, una naranja, el jugo de una naranja, media taza de fresas, lavados todos, desinfectados, y a la licuadora y se toma ese jugo. Bueno, tenemos otro jugo, son varios. Una tuna blanca, una manzana, una cucharada de canela. Ese jugo de tuna también es para adelgazar toda la licuadora. Y son muchos, tenemos otro jugo de tuna para reforzar el sistema inmunológico. Es fácil, una tuna blanca, una taza de jugo de naranja, toda la licuadora, y agreguele agua. Y ahí usted va a trabajar el sistema correctamente. Bueno, y finalmente, para asunto diurético, una tuna blanca, una taza de sandía, dos limones, el jugo de dos limones, toda la licuadora. Y ese es un jugo para usted también adelgazar y eliminar esos líquidos que tiene retenido en su cuerpo. El hígado graso lo limpia. Bueno, y otro jugo de tuna también diurético. Este se hace con una tuna blanca, media taza de alfalfa, lavada, desinfectada. Desinfectada, media taza de perejil lavado, desinfectado, todo a la licuadora. Y ahí, con eso usted tiene, para retirar todo ese líquido que tiene retenido, que le provocan muchas veces grandes hinchazones, grandes hinchazones. Así es que ya lo saben. Y hasta aquí, su consejo de salud del día de hoy. ¡Ah, mi amor! Vendo ropa casi nueva en perfectas condiciones de diseñadores. Se ven bien, ¿sí? ¿Y por qué las vendes? O sea, luego estamos en el 2016 y todo cambia. Los colores cambian, la temporada cambia, las tendencias cambian, y es por eso que hay que ponerse ya la moda. Eso que quieres vender, alguien lo quiere comprar. Entra a Corotos, toma la foto y publica gratis. ¿Y cuánto te cuesta publicarlo en Corotos? Loco, lo mejor de todo es que no me cobran ni un peso. ¡Normal! Más de un millón de dominicanos usan Corotos cada mes. Corotos, Corotos.com.do Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Bueno, gentiles amigos, cuidemos la naturaleza, la flora, la fauna, la sabre silvestre, porque desde ahí extraemos esa medicina 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Bueno, ya saben, y ya me estoy retirando en Paua, Dominicana, esa línea aérea que me lleva y me trae con puntualidad y con seguridad. Para información, marque a su número 809-227-0331 o diríjase a la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 93, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así es que, para todos, feliz reto del día y yo me borre con Cristo en mi corazón. Muchas gracias. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305.